Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. En estos días de cuaresma, quisiera contemplar contigo una verdad de la vida de nuestra querida madre Conchita Cabrera de Almida. Al final de su vida, cuando era viuda y sus hijos ya estaban grandes, ella se dedicó a una profunda devoción a la Virgen de la Soledad. Yo cuando supe eso, entendí que era una viuda con otra viuda consolándose. Pero después fue que descubrí que Conchita vio que desde que María se quedó sola, que le bajaron de la cruz el cuerpo de Jesús y se lo pusieron en los brazos, el trabajo de María era asociar su dolor al dolor de Jesús para ofrecérselo al Padre. Entonces, más que decir María de la Soledad, es decir, María que ofrece a Jesús. María concibió en su vientre la hostia de nuestra salvación, el Verbo Encarnado. Lo dio a luz, lo crió, lo cuidó 30 años. Lo entregó al mundo para que predicara, sanara y nos mostrara la verdad. Lo acompañó a subir a la cruz y cuando ya Jesús era la ofrenda perfecta, cuando ya Jesús que estaba en la Eucaristía y que en la cruz había muerto, era la ofrenda perfecta, María se convirtió en la Virgen oferente, la Virgen, la madre que ofrece a su hijo, al Padre Celestial. Y Conchita descubrió que su vocación era con María ofrecer a Jesús para la salvación del mundo y la santificación de los sacerdotes. Yo te invito también a vivir esa profunda devoción a la Virgen de la Soledad. Y unido con María, ofrecerle al Padre Celestial ese don maravilloso de su hijo, del fruto bendito de su vientre. Yo amo muchísimo a la Virgen María y quisiera compartir con ustedes un secretico. Aquí la llevo, conmigo siempre. Tengo varias imágenes chiquitas que aprecio mucho. La cargo conmigo, María oferente, medianona de todas las gracias. Y de vez en cuando, cuando ando por allí, la saco y me uno con ella y digo, Padre Santo, por las manos de María, te ofrecemos al Verbo encarnado, en quien tienes todas tus complacencias. Y movidos por la caridad que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones, nos ofrecemos juntamente con Él como hostias vivas. María y yo nos ofrecemos, todos los apóstoles de la cruz nos ofrecemos. Y estamos dispuestos a sufrir por tu amor en todo lo que se nos presente y sacrificarnos implorando gracias para el mundo, para la iglesia y especialmente para los sacerdotes. Y con María le digo al Verbo encarnado, Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. En este tiempo de cuaresma, ofrécete muchas veces, ofrécelo todo, ofrécete a ti mismo. Y junto con Jesús y María, traeremos la luz a este mundo tan tenebroso que estamos atravesando. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya te dice, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.